Hoy me he venido al BOX 1315 a que conozcáis a una persona muy importante, la anterofilia andaluza, y de hecho, tal y como estoy llegando, ya lo estoy viendo en la puerta. ¿Qué pasa, Richard? Aquí estamos. ¿Qué tal? Bien. Estoy con Ricardo Palomino, entrenador del Club de Alterofilia Málaga, que tiene sede en BOX 1315, que es exactamente donde estamos ahora mismo, y he venido a echar al colegio para que todos lo conozcáis y sepáis un poquito de dónde viene todo lo antiguo de ese deporte, ¿no? Y qué mejor que hablar con una persona como él. Ricardo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos un poquito de cómo, cuándo y dónde te inicias en esto. Hace ya tiempo, ¿no? Ya unos años, ¿no? Empecé como atleta de alterofilia, empecé como infantil, y ahí estuvimos tirando por delante, infantil, juvenil, ¿no? Ya junior, y nada, ahí estuvimos ya hasta que me hicimos entrenador de alterofilia y fomentemos la escuela de alterofilia. ¿Eso en la provincia de Málaga, en Málaga? Sí. Primeramente lo hicimos en el colegio NEI, en la barrieta Santa Cristina, en Málaga. Allí salieron varios atletas buenos, entre ellos salió Javi, salió el Antuñito Fuentes, ¿no? El Cubero, y varios más, y se repartieron también por varios clubes. ¿De qué año estamos hablando, Ricardo? En esa época estamos hablando del año 70 y tanto, 78, 70 y algo, por ahí más o menos. Cuando Javi era jovencito, tenía 16 años, ¿no? Lo hice campeón de Andalucía, lo hice campeón de España en los 7.000, a Javi, y ahora pues estamos ahí llevando el club de entrenador. En tu tiempo, Ricardo, había tres modos de levantamiento. Explícanoslo. Cuando empezamos en la alterofilia, había tres modalidades, ¿no? Que eran la fuerza, la arrancada y el dos tiempo. Entonces la fuerza consistía en hacer una cargada, mayormente era, lo máximo era a 90 grados, lo más alto que se podía cargar. Lo que es una cargada fuerza. Exactamente, era cargada fuerza, porque la misma palabra decía fuerza. Entonces lo más alto que podía hacerla era a 90 grados, porque si no, no valía. Y después te ponía, me cargaba, subía y entonces cuando te quedaba inmóvil, el juez central te daba una parvada y tú tenías que hacer un envío, estirazarlo fuerte, no podías mover los brazos. Y entonces, claro, movíamos mucho lo que era el lumbar, tirábamos mucho entre el lumbar y las grasas. Y claro, eso cada vez íbamos metiendo más kilos y a la época íbamos también cargándonos los lumbares, lesion de lumbar y tal. Era un ejercicio muy lesivo en esa época, ¿no? Muy lesivo. Una especie de push press, ¿no? Pero sin flexión. Sin flexión. Y las piernas no las podías mover, las piernas no las podías flexionar, era de tronco para arriba. Las piernas, cuando te movías un poquito las piernas, te daban nulo. Ya te daban nulo. Tenías que las piernas quietas y lo que es el tronco, mover el tronco y enviar. Entonces, claro, ya cada vez que movíamos más el tronco, tirábamos más kilos, pero íbamos más de piernas. Claro. Y en la Olimpiada del 72, en Muni, fue donde ya se quitó la fuerza. Y en el año 72 empezamos ya a trabajar con la arrancada y el dos tiempos. Entonces fue cuando evolucionó más la halterofilia. Porque antes un entrenamiento era muy largo, porque tiene que ser cargada fuerza, arrancada, dos tiempos. Y todo un entrenamiento duraba cerca de dos horas. Ahora mismo pues dura una hora, 45 minutos. Para hacerle lo más eficiente posible. Lo más eficiente, ¿no? Y sacarle más partida al entrenamiento. Bueno, Ricardo, en aquellos tiempos, ¿cuáles eran tus mejores marcas de los tres modos de levantamiento? Claro. Ten en cuenta que cuando yo tiraba la fuerza arrancada y los tiempos, yo estaba, no empezando, pero llevaba poco tiempo. Entonces, te estoy hablando del año 72, yo empecé en el año 66, 68. Entonces, yo más que el tiempo llegué a tirar en lo que es la fuerza, 90 kilos. En la arrancada llegué a tirar, más o menos, estaba tirando 70, 80 también. Porque es lo que es la fuerza. Con la arrancada iba casi igual. Sí, ¿no? Iba casi igual. Y en dos tiempos he estado tirando 110, por ahí más o menos. Ajá. Pero tiene cuenta que yo no sabía, yo tendría 16 años, 16, 18... Claro. Sí, joven. Y bueno, ya como atleta maduro, porque tú también compites. En los másteres. En los másteres. Este año, ¿qué? ¿Te veremos o no? Pues yo estoy ilusionado. Compité en los másteres de los campeonatos de España y de Andalucía. Este año es en Almendralejo. El máster es en noviembre en Almendralejo. Pues sí. Nos veremos por allí, Richard. Iremos los dos, ¿eh? No nos vamos a perder. No, 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 no. La suerte que tengo, que por mi edad y por mi categoría, creo que no hay nadie. Nada más que yo solo. Bueno, pero hay que tener las marcas. Hay que meterlas. Hay que ir allí y hay que hacerlo. Marcas, sí. Tengo buenas marcas. A nivel europeo y a nivel mundial tengo buenas marcas. Porque es mi categoría y por la edad. Claro. Porque tú tienes ya... 68. Y bueno, ¿tu altera favorito? Uno que te haya marcado una época, ¿no? El que me ha marcado una época muy buena para mí ha sido Lorenzo Carrión. Carrión. Que fue el primer atleta que levantó los 200 tiros en dos tiempos en España. Y fue a la Olimpiada. Y también muchos atletas que me ha marcado muchas veces en mis tiempos. Pues Joaquín Valle, Maríaca. Este es Zurera. Zurera era un buen atleta. Muy bueno, muy bueno. No, no, no. En la época que estaba como entrenador Juan José González Vadillo, no hacía mucho estudio. Yo estuve con ellos en la Blumen. No hacía mucho estudio, mucho trabajo y investigaba mucho. Entonces tenía mucho contacto con ellos. Claro. Y eso era una buena época con ellos, ¿no? Los tiempos donde más evolucionó, quizás, ¿no? Los tiempos donde más... Los entrenamientos. Exactamente, ¿no? Sistema de entrenamiento. Yo te digo, estábamos ahí todos los meses, hacíamos estudios, trabajos. Y entonces, claro, ya a la época tuve que dejar un poco el deporte porque me vino un cáncer de colon. Entonces tuve un tiempo dejado. Entonces, claro, volví. Y claro, ya al volver como entrenador y tal, pues estoy colaborando con Joaquín. Y sí, los atletas, estos jóvenes son muy buenos todos, pero... Todos me gustan, todos. Lo admiro a todos. Pero no tengo ninguno a su tiempo, ninguno... ¿En concreto? En concreto, pero en mis tiempos sí. A mí que me marcó fue... Al final esos son los de chicos los que te marcan, ¿no? Sí. Los que tomas como referente, ¿verdad? Exactamente. Entonces el que me marcó más fue el Lorenzo Carrión. Lorenzo Carrión. Bueno, una amistad con él. Era valenciano. Era valenciano. Morió el pobrecillo de un cáncer. Era un buen atleta, era... Muy, muy bueno. Un maestro. Y bueno, para finalizar Ricardo, ¿tienes alguna recomendación desde la experiencia, no? A los nuevos atletas, sobre todo en todo el mundo que viene ahora del crossfit y que quiere iniciarse la halterofilia, o incluso a la gente que viene de otro deporte y que quiere iniciarse la halterofilia, ¿tienes alguna recomendación que hacer? Hombre, la recomendación pues que tenga paciencia, entrenar y trabajar mucho lo que es la técnica, porque si viene del crossfit tan fuerte, pues lo que tiene que practicar mucho más es la técnica. Y tener paciencia y calma, entonces... Que los resultados llegaran, ¿no? Los resultados llegan, sí o sí. Si entrenan en condiciones, llegan. Muchas gracias Ricardo. Palabras de Ricardo. Ricardo Palomino, un ultramítico de la Federación Andaluza y de la Federación Española. Quedaos con él. Este señor ha dado mucho por la halterofilia en este país. Pues no hacéis una idea de la de cosas que me contó después de haber terminado esta conversación con él en el Vox 1315. No paraba de contarme anécdotas interesantes, por lo que voy a intentar traerlo de nuevo al canal y volver a hacer otro rato de charla con él, porque cada vez que me cruzo con él me cuenta una de cositas súper interesantes que quiero compartir con todos vosotros y que veáis todos los cambios que ha dado la halterofilia en este tiempo, en estos últimos 30, 40 años y que son solo la gente como él los que los ha vivido y los que los conoce y los que puede al final llevarlos a todos para que todos los conozcan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este rato de charla con Ricardo Palomino, un tío que no solo está más fuerte que yo, sino que también seguramente esté más fuerte que tú. Un saludo. ¡Hasta la próxima!